en la mañana y quiere saber todo de alianza que pasó aquí te lo aseguro sabes o no sabes a mí que chucha porque sabes que pasó por eso me dice que si yo veo un entrenamiento yo no veo un entrenamiento, veo todo, veo todo, aprende, veo todo quien bajó en la historia después del partido, sabes o no sabes voy a aprender de ti ¿quién bajó después del estadio del partido de la Ucomuni? te estoy hablando de la alianza cristal te estoy hablando de la alianza cristal pero yo te pregunto no sé, no sé, no sé pues obviamente, no estoy acreditado no estoy acreditado Juanito te voy a decir yo, no estoy acreditado, si no te diría quién bajó ah ya